Es una obra de fibra óptica que va a ir todo por la postación rural, de electrificación rural. Va a llegar hasta el 10 de julio, pero lo interesante de esto es que va a cubrir 13 establecimientos educacionales. En realidad son cuatro edificios, sabemos que las escuelas rurales tienen excepciones áulicas de la primaria, circundaria y, digamos, ciclo básico, primero y secundario. Bueno, en realidad son 13 escuelas que van a contar con un servicio de internet vía fibra óptica, o sea que le daría exactamente las mismas posibilidades y le podríamos dar los mismos planes de utilización que las escuelas que están en la planta urbana, ni que hablar que también pueden tener telefonía fija, pueden tener televisión, digamos, todos los servicios que le da la cooperativa con esa calidad. Hoy por hoy las escuelas rurales están teniendo muchas dificultades, tomando servicios por aire, a través de sistemas que no le permiten tener tanto ancho de banda. Hoy por hoy podríamos estar hablando de darle 10 o 20 megas, digamos, de internet de ancho de banda como para que tengan lo mismo que tienen las escuelas urbanas, ¿no? De paso también vamos a cubrir, digamos, queremos cubrir todo el espectro, donde vamos a también llegar a los clubes rurales, de manera tal de cubrir, digamos, con posibilidad de que la gente cuente con un sistema fundamentalmente de televisión, como para poder ver lo mismo que se está viendo acá en Morderos. Y por supuesto toda la planta urbana del 10 de julio, donde van a tener el triple play, o sea, le va a pasar lo mismo que a San Pedro, es decir, van a tener televisión, internet, telefonía fija, de manera tal que tengan un servicio igual como el que tenemos en Morderos, con los mismos canales, el mismo ancho de banda, todo eso. Es un proyecto que lo venimos trabajando desde el principio del año pasado, y bueno, ahora se pudo concretar que es, a ver, para que se entienda la gente, esto surge a través de un impuesto, digamos así, que pagamos todos los que tenemos telefonía básica o telefonía móvil, que es una alícuota que se paga sobre el consumo de telefonía y que se llama servicio universal. Nosotros queríamos, en cierta forma, teníamos una, no sé si una deuda real, pero sí una deuda con nosotros mismos, que era así como la habíamos podido dar a San Pedro cuando pasamos con la fibra óptica Brinkman. Dijimos, bueno, creemos que la otra colonia importante que tenemos nosotros es el 10 de julio y también queríamos llegar con este servicio. Y bueno, presentamos el proyecto y bueno, fuimos adjudicados, así que si todo va bien, mañana estaríamos firmando a las 11 de la mañana el acuerdo, el mutuo, como para poder recibir esos fondos y poder realizar la obra.